hola a todos bienvenidos a este canal dedicado a los juegos de mesa somos Penelope Ismael y hoy os vamos a hablar de crónicas del crimen que es el último juego que nos hemos comprado básicamente que me han regalado si si se lo he regalado porque era su cumpleaños y se lo he regalado así que os vamos a enseñar qué es lo que trae y Penelope que es la que lo pilota más pues os cuenta un poquito cómo se juega que es una cosa muy sencilla y luego tendremos otro vídeo vale que seguramente lo tengáis mañana donde os contaremos qué nos parece cuando ya hayamos jugado un poco más claro así que vamos a a quitar esto y pues que casi se me cae no es que haya un temblor de tierra vale la voy a haber montado como farda bueno básicamente vamos a hablar primero de lo que viene en la caja vale entonces en la caja viene un tablero como este que veis que esta parte es para colocar las pistas aquí los sospechosos aquí es con la yard y aquí en estos huecos que veis las localizaciones vale vienen unas instrucciones que no os hacen mucha falta vale porque como esto se juega con una aplicación ya sea en iphone o en android si viene para para los sistemas vale viene aquí como ellos no hablan ahora bueno ellos porque es hablar de windows perdón windows no viene vale entonces vienen unas nociones básicas pero con la aplicación realmente no nos hace falta que no es necesario viene un tutorial que os va explicando todos esos puntos entonces no hace falta ni leerlo luego dentro encontramos las cartas digamos de personaje que no somos nosotros sino los colaboradores que tenemos que están aquí esto bueno lo voy a poner encima del tablero vale para que veáis un poco son cuatro bueno no hemos comentado este juego salió porque hay que estar y demás nosotros tenemos la versión de tienda decir nosotros si vais a una tienda y lo compráis esto es lo que vais a tener los que tengan la versión de kikestarte pues seguramente tienen ya sabéis más cosas y demás porque eso y tenemos que investigar crímenes que desorden llevamos tenemos que investigar crímenes que han sucedido vale y estas cuatro personas nos van a ayudar vale con sus conocimientos tenemos un doctor un hacker una científica y un criminólogo ellos nos van a ayudar porque en cualquier momento les podemos llamar para preguntarles sobre algo que hayamos descubierto vale entonces van a estar ahí a nuestro alcance por otro lado tenemos localizaciones vamos a quitar los personajes estos esto lo dejáis pues cuando estáis jugando pues al rey dejarlo todo a mano ya no se irán surgiendo vale y luego localizaciones tenemos Scott Landyard que esa siempre va vale si la ponemos donde tuviera que ir es que no nos cabe en el plano vale va justo aquí debajo donde pone la casita eso es el tablero lo hemos puesto mirando como lo tendréis que mirar si estáis jugando lo tenemos al revés para nosotros y luego dependiendo de donde nos indique la aplicación que tenemos que ir nos irán saliendo distintas localizaciones si os dais no esto aquí están identificadas con la letra y en la aplicación te dice pues han encontrado una pista en Hype Park que es la no sé la que sería la F no y ya está y tú sacarlas la vas sacando y las vas colocando donde quieras en estos sitios eso es el código QR donde podéis escanear para ir a ese lugar y ver que hay en ese lugar a veces tendréis realidad virtual vale que os tendréis que colocar el móvil para poder verlo pues si tenéis gafas de realidad virtual que ahora hablaremos de eso bien porque podréis ir moviéndose y mirando el escenario si no también lo podéis ver pero sin gafas de realidad virtual vale en algunos escenarios si tenemos esa posibilidad en otros no vale dependiendo del caso y de lo que suceda luego una vez que entramos a una localización solemos encontrar gente vale cuando vas a un sitio siempre encuentras gente que son estas cartas que por el dorso veis que tienen un número y un icono que indica una persona por este lado veis a ver si lo pongo que lo podéis ver están las personas vale los iconos las personas entonces también nos indicarán nos encontráis a Jenny White número 43 no sé entonces tenéis que buscar la número 43 y colocarla en la localización vale para poder con su código QR podéis interaccionar o interactuar con esa persona persona y os podrá decir cosas o demás vale luego en los lugares también encontramos objetos que vienen con un icono de pista vale igualmente vienen con números y un icono de pistas que son diversas cosas como veis comida líquidos herramientas de jardinería armas de fuego vale dispositivos libros ropa si aquí comentar que el juego no te dice que has encontrado unas gafas no no es así es decir cuando tú te pongas a mirar pues no sé una localización en la que ha sido con el móvil para ver lo que hay tú tienes que mirar y ver qué es lo que estás viendo hay unos zapatos hay una mancha de sangre no sé qué y aquí vas buscando todo lo que puede encajar y luego lo vas escaneando para poder usarlo más tarde vale y la aplicación te irá diciendo por ejemplo si tú ves que la habitación donde estás hay comida o restos de comida escaneas luego la comida y te dice efectivamente hay rastros de comida que aparecen de una tienda cercana por ejemplo y coloca la carta y entonces la carta la colocas en el tablero de pistas y ya te la quedas para todo el caso porque luego puedes preguntarle a una persona sobre esa comida o al científico a la científica perdón sobre esa comida o otra persona alguno de los y siempre pues a otra persona la puedes preguntar sobre otra de las personas vale tiene muchas posibilidades y a veces ocurre que te dan como objetos especiales o pistas especiales que vienen con esta estrella son cosas especiales porque no viene un nombre vienen iconos vale a lo mejor tienes el teléfono móvil de alguien que ha recibido una llamada y cuando lo escaneas puedes ver que decía el mensaje de texto o la llamada tienes no sé venenos huellas cosas más concretas o específicas que has encontrado relacionado con ese caso vale vale y también lo colocas en tu tablón de pistas para el mismo sitio básicamente esto es todo estas y te las dice que las cojas te dice por ejemplo el dinero y te sale la estrellita estrellita 1 si en ese caso sí entonces son especiales que te dicen en el caso las otras no las otras puras por inspección visual eso es si estas son especiales porque te las van diciendo este básicamente es el contenido de la caja vale y luego tenemos la caja en sí que os la vamos a enseñar porque la verdad es que tiene una cosita que estas cosas necesarias como decimos no son pero está chulo esta es la cuna y como veis tiene aquí una tapa y aquí tenemos sitios para colocar las cartas entonces dan un mazo de cartas este por ejemplo venía este va aquí tú pones aquí cuando vas a jugar y guardas todo pues guardas aquí tus cartas las otras allí donde sea y le pones venían aquí la tapa lo cual está genial porque tú recoges tu juego vale tapas y obviamente esto si lo guardas en formato vertical pues no se tengan las cartas vale es una tontería pero es muy útil muy práctico estos huecos suponemos que serán para expansiones sí porque hay dos expansiones que han salido cuidado porque la aplicación para la aplicación es la misma pero esos escenarios o casos no están todavía traducidos al español están en ellos entonces que te la puedes comprar pero no vas a poder jugarla hasta lo que tarden en traducirlo no creo que tarden mucho luego aquí hemos visto que hay otros huecos este por ejemplo es para las gafas los vamos a enseñar ahora porque Ismael también me regaló bueno ya que estábamos de ocupar hace un poco más al gato aquí viene como un dibujo de unos dados que suponemos que en alguna expansión o algo se deben precisar aquí en este hueco si supongo que en alguna expansión eso es y aquí vienen como dibujados una especie de tokens pero tampoco sabemos quizás sean de las expansiones vale porque aquí no viene nada ahí así que os vamos a enseñar las gafas de realidad virtual que me regaló Ismael más contenta es un detalle como otra cualquiera a ver esto como digo lo hemos comprado en tienda por lo que las gafas si las queréis las tenéis que comprar aparte no te vienen en la caja no son necesarias no se puede jugar sin ellas de hecho cuando vas a mirar una localización que te dice que puedes buscar pruebas te sale la opción de con gafas o sin gafas si tú ya eriges vale pero eso puedes decir no me quiero gastar el dinero en las gafas no la necesitas para jugar y estas son las gafas vale como veis tiene aquí un dispositivo en un hueco para enganchar el móvil te indican el propio móvil pon las gafas de esta forma tenía un dibujo muy descriptivo vale y te viene un código qr con este código qr tenemos un episodio más que nunca son un caso más que nos dan por por tener las gafas entonces te registras y puedes desbloquear le das a desbloquear escaneas el código y tener estos casos no tenéis otro más así que bueno y poco más ya está ya no trae nada más y para jugar ya lo digo es que es como muy intuitivo el que lo tenga se lo vaya a pillar y demás con que os hagáis el tutorial nosotros nos hicimos el tutorial sin mirar nada y ya está y aprendes el tutorial es un caso pero es un caso súper sencillo no tiene si es muy fácil es para que aprendas se hace así sí entonces no tiene más vale si os gusta investigar pues es una buena opción bueno ahora sí hombre no digo que como juego si es un juego de investigación de investigación a eso me refiero así que ahora contaremos en la reseña vale y a lo que os parece a vosotros eso al próximo vídeo